En la última audiencia de medidas de coerción desarrollada este pasado viernes contra 39 implicados en la operación Discovery, se avanzó con la defensa técnica de Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, presunto cabecilla de la red de extorsión transnacional por medio de la simulación de call centers contra ciudadanos estadounidenses mayores de 80 años. El Ministerio Público no quiso referirse a lo avanzado en esta audiencia, mientras que abogados plantearon que inició el desmonte de las acusaciones sin pruebas en contra de más de 15 imputados del total de 39. También la defensa de la imputada estadounidense Cristina Lin manifestó que perdió un embarazo producto del estrés y los traslados. Los 5 mil dólares son 14 millones de pesos. Hemos encontrado documentos en donde la fiscalía dice que instituciones como el IDCOC hace declaraciones, pero cuando las revisamos son totalmente contradictorias. Porque desde hoy inicia el desmonte de la estructura basada en mentiras que el Ministerio Público ha inventado y ha redactado en una acusación. En el día de hoy, independientemente de que pertenezca a una parte interesada, eso no quita mi transparencia en el ejercicio de mis funciones. ¿A qué me refiero? Señores, ahí hay más de 30 encartados que únicamente están ahí porque trabajaban en un call center y en ese call center no se ha podido probar ni demostrar que hay algún delito en ellos, que había computadora. Señora Cristina Lin estaba embarazada y por asuntos de corre-corre de aquí para allá, de allá para acá, se dio una situación con ella el día de ayer y perdió la barriga. Perdió su embarazo. ¿Hay algún tipo de procedimiento legal por estar haciendo? No, son cosas que el Ministerio Público en realidad no quiere que sucedan y nosotros como abogados tampoco. Y se escapa de las manos. A veces hay situaciones que no son provocadas y que suceden. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema en cuanto a eso. Eso sucedió, lamentablemente sucedió, un embarazo que se pierde, que ella está sufriendo por eso, pero son cosas de la vida y son cosas de Dios. Hay que destacar que en la audiencia anterior al viernes, tras el equipo de fiscales culminar con la presentación de manera individual de los hechos por los que se les ha abierto una investigación conjuntamente con los elementos de pruebas, El fiscal Merlin Mateo indicó que se presentó un cuaderno con datos de cómo operaba la organización para realizar sus extorsiones, provocando terror psicológico en sus víctimas. ¿Cómo operaba? ¿Cuál era el modos operandi de la organización? Y que sin duda ha sido muy interesante para vincular a los imputados. ¿Qué contenía ese cuaderno? El cuaderno contenía, por ejemplo, qué tipo de acciones se iban a utilizar. Por ejemplo, llora, dile a la víctima que te murió tu nieto o que tuvo un accidente. En este momento respira, posteriormente entonces haz otro drama y así de manera dramática, ¿no? Querían hacer, asustar, aplicar la psicología del terror. Pero este cuaderno entonces ha sido útil para vincularlos a ellos, en realidad a lo que hacían, que no eran ningún call center legal, sino era una forma de volver locos, matar a la víctima dejándola viva. Hay que destacar que al inicio de la semana se dio a conocer el traslado de cuatro implicados considerados por el Ministerio Público de alta peligrosidad hacia la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en el Distrito Nacional por supuesto intento de fuga y además por comprobárseles, según el Ministerio Público, su vinculación con la banda criminal de los trinitarios. Los imputados son Sucres Rafael Rodríguez Ortiz, alias Tarimán, presunto cabecilla de la red, Pablo Miguel Balbuena, La Válvula, Víctor Manuel Hernández y Ángel Rafael Peralta Guzmán, los cuales solo serán trasladados a Santiago para las audiencias de coerción. El Ministerio Público informó que les fueron ocupados objetos que los vinculan con la banda criminal de los trinitarios. Todos son imputados que hemos advertido y se ha comprobado a través de los objetos ocupados en allanamientos que pertenecen a esta red criminal internacional de nombre de los trinitarios. Ya que se había advertido un plan de fuga que tenían dichos imputados, por tanto se tomaron los correctivos del lugar. En torno a esta presunta fuga por la cual fueron trasladados estos cuatro imputados abogados establecieron que todo se trata de un show para mantener entretenida a la prensa y la población. Para confundir a la prensa y al país, no hay ni se dio ningún tal intento de fuga. Lo desmiento categóricamente. Y si no es así, entonces que muestren las cámaras que hay en la carcelita. En la carcelita está rodeada de cámaras inteligentes. ¿Por qué no sale a la luz pública esos videos que hay en esas cámaras para que ustedes vean cómo salen macos y cacatas de esa carcelita? No hay un elemento de prueba en donde supuestamente se le haya encontrado algo con lo cual se pudiera presumir de que estuvieran realizando el supuesto intento de fuga que nosotros calificamos como otro show mediático más a lo que el Ministerio Público se está acostumbrando y que nosotros como ciudadanos y como abogados no debemos permitir este tipo de show mediático porque se supone que es un representante de uno de los poderes del Estado y no puede actuar con el poder que tiene y adicionar show mediático. Se recuerda que el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo. Al grupo se le imputan delitos de alta tecnología, usurpación de funciones, robo de identidad, asociación de malhechores, lavado de activos, así como tráfico ilegal de drogas y armas de fuego.